Te felicito Salió bien tu juego Cumpliste tu objetivo Y fue justo al corazón Claro que dolió No fue fácil olvidar Con que ahora dices Que te sientes mal Que estás muy arrepentida Y que quieres regresar Mentira Fue un idiota por creer que me amabas Con mi amor tú solo jugabas Y yo siempre Te creía Mentira Cuando me entregabas tus besos Fue un momento las caricias fingidas y demás Que tonterías Solo espero Y no regreses Ya No sigas esperando Una respuesta Perdiste tu oportunidad Y pudo Mario Lemus Y su código 7 Claro que dolió No fue fácil olvidar No fue fácil olvidar Con que ahora dices Que te sientes mal Que estás muy arrepentida Y que quieres regresar Y que quieres regresar Mentira Fue un idiota por creer que me amabas Con mi amor tú solo jugabas Y yo siempre Te creía Mentira Mentira Cuando me entregabas tus besos Los momentos las caricias fingidas y demás Que tonterías Que tonterías Solo espero Y no regreses Ya No sigas esperando Una respuesta Perdiste tu oportunidad Que tonterías No sigas esperando Pasas esperando